Puente Sports, pronósticos, polémica, análisis y más. Los deportes con el dinamismo de Manuel Izárrega. Adelante Manuel, ¿cómo estamos? Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal Luis Alberto? Buenos días y buenos días al auditorio. Pues les tenemos hoy Luis Alberto el desenlace de la primera vuelta de la Liga Mexicana del Pacífico. Ayer dos juegos pendientes que tenían cañeros y algodoneros. Guasave ganó los dos, cuatro cero el primero, tres dos el segundo. Y con esto, algodoneros de Guasave más sólido que nunca, asegura los diez puntos. Ya va a ser el líder de la primera vuelta, pase lo que pase. Aunque perdiera los tres juegos restantes, algodoneros ya con estas dos victorias asegura el primer lugar. Y nadie le quita el diez, nadie le quita los diez puntos al equipo de Guasave que ha tenido una primera vuelta maravillosa, impresionante. Pegándole de esta manera a los campeones actuales cañeros de los mochis. Para hoy arranca la última serie para todos los equipos de la primera vuelta. Mazatlán contra Jalisco a las seis treinta. Obregón estará en Culiacán a las siete con cinco. Hermosillo contra los cañeros de los mochis. Siete treinta, importantísima serie. Guasave que ya no tiene tanto en juego. Estará visitando a los mayos de Navojoa. Y Sultanes de Monterrey a las ocho treinta contra los caballeros Águilas de Mexicali. Qué tremendas series porque aquí se puede definir Luis Alberto. Estamos viendo el standing. Obviamente Guasave como lo decíamos ya tiene diez puntos. Mochis tendría nueve, Navojoa ocho, Culiacán siete, Obregón seis, Hermosillo cinco y medio. Pero Hermosillo aspira, puede tumbar a Yaquis, puede alcanzar a Tomateros, claro, con victorias. Tiene que ganarle a los cañeros de los mochis. Si no, no se puede y podría incluso bajar un poco más si no gana Hermosillo. Cuidado con los venados de Mazatlán si lograran ganar. Y para eso Naranjeros anuncia la llegada de un refuerzo. Un refuerzo más, anuncia Naranjeros, buscando, buscando meter más ofensiva. Llega Andretti Cordero, un nuevo refuerzo, jugador más valioso de la Liga del Atlántico. Así que prepárense para recibir al señor Andretti Cordero que estará reforzando el infil. Y sobre todo con ese gran bateo que tiene Andretti Cordero. Hay que grabarnos este nombre porque se esperan grandes cosas. En la NFL terminó la semana once con un partidazo. Águilas de Filadelfia volaron alto y ganaron 21-17 a los jefes de Kansas. Allá en su estadio, en Kansas City, Missouri. Qué juegazo de Águilas de Filadelfia. Remontan y sacan la victoria. Nueve ganados, un perdido. La mejor marca de toda la NFL. Qué gran temporada de Águilas de Filadelfia. Le pegaron al campeón. Fue una mini revanchita del Supertazón pasado. Y cerramos con el básquetbol de la NBA. Porque hay un equipo que anda sorprendiéndoles, Alberto. Los Timberwolves de Minnesota. Realmente este equipo, pues no se ha escuchado mucho de ellos. Pero traen un trabuco. Ayer Anthony Edwards tuvo doble-doble. Carl Anthony Towns está jugando de maravilla. El francés Rudy Gobert haciéndolo también impecable. 117-100 le pegaron a Knicks. Ayer también los Warriors ganaron 121-116 a los Rockets de Houston. Y con eso se meten apenas al décimo lugar. Quién lo dijera el equipo de Stephen Curry. Décimo lugar. Ahí peleando con meterse al play-in. En cambio, Minnesota primer lugar con 10 ganados, 3 perdidos. En el este, los Celtics de Boston comandan con 11 ganados, 3 perdidos. Pero sorprende Minnesota Timberwolves. Que está, la verdad, jugando gran básquetbol. Ganándole incluso al campeón a los Nuggets por medio juego. Órale. Oye, los Lakers andan ahí muy mal. 8-6. A media tabla. Entre azul y buenas noches. Los Lakers como que quieren y a veces no pueden. Y ahí andan tambaleando. No, pues es que ya hay que llevarse a uno más. Pues ya, Lebrón, ya dio lo que tenemos. No, Lebrón, ya, Lebrón, ya. Creo que está dando los últimos estirones ya, Lebrón. Hay que traerse a alguien ahí. ¿Es todo, Manuel? Sí, con eso terminamos. Muchas gracias. Qué buena información. Yo estaba esperando más. Me quedé en el premio. Como siempre, muy buena información. Con Manuel Lizarraga. Nos vemos mañana. Con permiso. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Gracias por ver el video.